Algo me pasa con tu boca Y es que no la puedo besar Ay mira, lánzame una roca Para ver si me logro espabilar El mundo es tan pequeñito Que si me quiero arriesgar Te acerco poquito a poquito Y así me logras cautivar Tú decides si te quedas Tú decides si te vas No quiero echar a perder A perder esta oportunidad Te ha ganado mi cariño En tan poquito tiempo Me tienes rezando, rezando Que se para el tiempo Ya yo he pedido un deseo Antes de llegar aquí Creo que sí me ha cumplido Por ver que te tengo enfrente de mí ¿Y cuál es el siguiente paso? Creo que lo sabes bien Tú de ti ahora quiero saber Tú decides si te quedas Tú decides si te vas No quiero echar a perder No quiero echar a perder A perder esta oportunidad Te ha ganado mi cariño En tan poquito tiempo Me tienes rezando, rezando Que se para el tiempo Sonríe Sonríe Que el amor no se enfríe Y que mi piel te guíe Mientras yo bailamos Sonríe Que el amor no se enfríe Y que mi piel te guíe Mientras yo bailamos Sonríe Que el amor no se enfríe Y que mi piel te guíe Mientras yo bailamos Sonríe Que el amor no se enfríe Y que mi piel te guíe Mientras yo bailamos